Por unanimidad, la Comisión Sexta del Senado eligió este miércoles 26 de julio como su presidente al congresista Gustavo Moreno, natural de Barranca Bermeja. Esta comisión trata temas de comunicaciones, tarifas, servicios públicos, sistemas digitales y medios de comunicación, entre otros. Moreno, el más joven de los senadores de Colombia, llega a esa posición en representación de la Alianza Verde de la que hace parte su colectividad en marcha.